4 heridos de bala, uno de ellos en estado de gravedad, fue el resultado de una pelea entre dos facciones de la Barra Brava de Nueva Chicago, que se produjo en Mataderos durante la previa del partido con guaraní Antonio Franco de Misiones, por el torneo de la primera B Nacional. La persona más comprometida por el incidente fue internada en el Hospital Santoyani con una herida en el abdomen. Según se consignó, las dos facciones se enfrentaron a unos 400 metros del estadio de Chicago, fuera del perímetro de seguridad establecido por la Policía Federal, cuyos efectivos establecieron un rápido operativo que habría permitido detener a unos 5 sospechosos de participar en los hechos. Los integrantes de los bandos denominados Los Perales y Las Antenas, que se habrían dado cita unas dos horas antes del partido en las inmediaciones del estadio República de Mataderos, mantienen un histórico enfrentamiento por el control de la Barra Brava de Nueva Chicago. Gracias por ver el video.